¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender sobre present simple tense. El presente simple tense en inglés es un tense que se usan para expresar rutinas y fatos que son reales durante un tiempo. Este es un ejemplo. El presente simple en inglés es un tiempo verbal que no sirve para expresar rutinas o hechos repetitivos o además hechos que son ciertos y que van a durar un determinado tiempo. Por ejemplo, you eat pizza. Este es un ejemplo de una oración afirmativa. La negativa va a ser necesario utilizar como auxiliares. El presente simple en inglés usa dos auxiliares que son tú y das. Simplemente uso estos auxiliares para las oraciones negativas y las intramativas. El duro voy a usar con los pronombres personales I, you, we and they. Y das simplemente para las terceras personas del singular. He, she, eat. ¿Ok? Por eso aquí usamos don't. El du se usa con I, you en este caso. Segunda persona del singular. Tú no comes pizza. You don't eat pizza. Siempre que tenemos el auxiliar hay que tener en cuenta que el verbo va a continuar de la misma forma sin las conjugaciones. O estas conjugaciones van a ser simplemente para la tercera persona del singular. Ahorita vamos a verlas. La pregunta. Invertimos el orden. Primero va el auxiliar. Auxiliary Sgt. Bear en object. Final equation mark. Do you eat pizza? Esta es una pregunta de respuesta corta. Podemos responder afirmativamente. Yes, I do. No, I do. Continuemos con la regla de conjugación. The rules of conjugation in present simple tense. Estas reglas solo van a ser aplicadas para los verbos he, she, eat. Solo para la tercera persona del singular. Ok. Recordar que el auxiliar para analizar preguntas y negativas para estas terceras personas del singular es el das. Ok. La primera regla. The first rule is add S to majority of verbs. A la mayoría de los verbos les añadimos simplemente una S si el sujeto de la oración es he, she, or eat. Tenemos el verbo tomar, take. Añadimos si está con la tercera persona, dance. Por ejemplo, he, she, dance. Ok. Ahora, the second rule is add S to verse the N in S, C, H, S, S, H, O, X, and C. Añadimos S a los verbos que terminan en S, C, H, S, H, O, X, O, Z. Un pequeño ejemplo sería go, goes. Ok. Y así con cada una de estas terminaciones. The third rule is chain letter Y by I to verb that N in Y before a consonant. Si el verbo termina en Y antecedido de una consonante, debemos cambiar la Y por una I latina y añadimos en S. Por ejemplo, study, studies. Quedaría de esta forma. And finally, the last rule is for verb that N in letter Y before a vowel. Only add S. Para los verbos que por el contrario a la anterior regla terminan en letra Y, pero antecedido de una vocal, simplemente vamos a añadir una S. Ok. So, now we are going to make exercise using the last rules. Ahora, vamos a hacer ejercicios usando las reglas de conjugación para la tercera persona. Tenemos este ejemplo. She goes to school. For negative. She doesn't know go to school. The question. Does she go to school? The WH question. Where does she go? Vamos a mirar atentamente cada una de las oraciones. Tenemos la afirmativa y para la afirmativa debemos aplicar las reglas de conjugación. El verbo go termina en O. Tengo que añadirle ES según las reglas que la conjugación me da. Entonces nos quedó She goes to school. Para la negativa, ojo, hay algo nuevo aquí. Vamos a tener que usar el auxiliar, el das, que corresponde con she. Al usar este auxiliar, automáticamente el verbo principal, que es doble, no debe ser conjugado. Ya tenemos el auxiliar, esto elimina la conjugación del verbo principal. Para la pregunta, de nuevo usamos el auxiliar que corresponde. Auxiliar is such a verb. De nuevo, el verbo no se conjuga porque tengo el auxiliar. Recuerden, cada vez que uso los auxiliares en las negativas e interrogativas, no debo conjugar el verbo. La conjugación de los verbos simplemente es para las afirmativas. Ok. ¿Dos she go to school? Y la W-H, where does she go, donde o adónde va ella. Esa respuesta debe ser la afirmativa que habíamos creado en la oración. Where does she go, she goes to school. Recordemos que para este tipo de preguntas cortas, contestamos de forma positiva, y es, she does, usando el mismo auxiliar, y negativa, no, she does. Positiva y negativa. Respuesta corta, aquí la respuesta larga, sería esta afirmativa. Bye bye, students. See you later. See you later.